Hola, mi nombre es Gabriel de la Rosa y la ansiedad es un trastorno que se manifiesta por medio de reacciones tanto cognitivas como conductuales, así como impacto en nuestros hábitos de la vida diaria. Su mayor característica está focalizada hacia la presencia de una preocupación excesiva, ya sea hacia cosas que sí tenemos bien identificadas o de manera general. Los trastornos de ansiedad nos impactan no solamente a través de los pensamientos y de la conducta que tenemos, sino que también pueden llegar a ser incapacitantes, de modo tal que no logremos poner en práctica las actividades que desarrollamos día a día, o también pueden llegar a impactar la forma en la que nos relacionamos con las personas cercanas a nosotros. Dentro de los síntomas principales de ansiedad vamos a encontrar, vamos a poder dividirlos de diferente manera. Los podemos dividir a través de síntomas cognitivos, los cuales están relacionados con esta preocupación excesiva, todo este pensamiento que constantemente nos inunda y nos acompaña. Tenemos también dentro de estas manifestaciones cognitivas los pensamientos de tipo catastróficos, tales como irnos regularmente hacia el extremo negativo de lo que pueda llegar a pasar. También puede llegar a nublarnos la vista en el sentido de no encontrar soluciones a las cosas. A nivel conductual, se va a manifestar a través de comportamientos que sean desadaptativos, que nos lleven a, de hecho, hasta generarnos un malestar o un mayor problema, tales como el consumo de alcohol excesivo, el consumo de tabaco, otro tipo de consumo de sustancias. También puede llevarnos hacia reaccionar de maneras impulsivas o agresivas. A su vez, también nos va a afectar en nuestra área psicosocial, que es este. Puede llevarnos hacia el tener problemas con las personas cercanas a nosotros, a reaccionar de una manera también agresiva e impulsiva, de modo que ya no nos relacionemos con las personas como habitualmente lo hacemos. Finalmente, también la ansiedad está altamente relacionada con algunas manifestaciones corporales o biológicas, tales como malestar gastrointestinal, reacciones en la piel, algunas otras reacciones también a nivel metabólico. De esta misma manera, vamos a encontrar que afecta algunos hábitos, tales como la alimentación, ya sea hacia el comer de manera excesiva o dejar de comer por la misma, por el mismo malestar que tenemos físico. Va a generarse también alteraciones en nuestro patrón o en nuestros hábitos de sueño, llevándonos regularmente a presentar insomnio. Algunas otras actividades o hábitos que tengamos, no los vamos a poder realizar de una manera exitosa ni disfrutándolos. Un punto importante es que la ansiedad no se disfruta. Son diversas las causas por las cuales podemos cursar por un trastorno de ansiedad. Pueden ser secundarias, pueden ser primarias, tales como relacionadas con algunas situaciones de preocupación excesiva, tales como actividades en el trabajo, actividades en la escuela, dificultades que lleguemos a tener con la familia, a nivel económico, que de manera constante nos lleven a no contar con las herramientas o los recursos para poder afrontarlos y solucionarlos y detonando así en un cuadro de ansiedad. Pero también esta puede ser secundaria, como por ejemplo los trastornos de ansiedad secundarios, a alguna otra afección médica, tales como diabetes, tales como hipertensión, como estar cursando por un proceso de tipo oncológico. También podemos encontrar de esta manera secundaria los momentos de abstinencia cuando se está cesando el consumo de alguna sustancia. No existe como tal una prueba médica específica para identificar ansiedad, sino que la identificación de este tipo de trastornos va más hacia el reconocimiento de los síntomas, tales como los síntomas cognitivos, los síntomas conductuales, la identificación de la forma en que estos trastornos están afectando nuestra forma de vivir en el día a día. Sin embargo, también vamos a encontrar algunos test o algunos inventarios que nos permitan reconocer e identificar si estamos cursando por un trastorno de ansiedad y la intensidad o la gravedad con la que se desarrolla en nuestra vida. Así como para algunos otros trastornos, la ansiedad implica un tratamiento integral, ¿no? Mismo que siempre deberá de contar con un acompañamiento psicoterapéutico, principalmente bajo un enfoque cognitivo-conductual, a partir del cual podamos identificar los patrones de pensamiento y de conducta que nos están llevando a la manifestación de esta situación. A su vez, en algunos casos tendremos que acudir con algún médico, con un médico psiquiatra, quien pueda valorar la idoneidad respecto a incorporar algún fármaco que nos ayude temporalmente a afrontar esta dificultad. Idealmente, cuando tenemos algunos síntomas de ansiedad o tenemos la sospecha de estar cursando por alguno de estos cuadros, debemos de acudir con un psicólogo que idealmente tenga o maneje un enfoque de corte cognitivo-conductual. Sin embargo, también es importante que podamos acercarnos con cualquier otro especialista de la salud, tal vez como médicos generales, quienes a su vez podrían derivarnos hacia una orientación psicoterapéutica, o en su caso también con un médico psiquiatra, quien pueda identificar estos síntomas, estos patrones, y de ser así, poder derivarnos también a una atención psicoterapéutica.